¿Qué recuerda Carlos Alberto Pairetti? ¿Qué era lo mejor que tenía el trueno Carlos? ¿Por qué fue un auto tan contundente desde que debutó hasta el final del campeonato? Estaba muy bien, frenaba muy bien y tenía los motores muy potentes. Ahora por ejemplo tengo un motor que tiene 357 caballos. Igual la aquella M, 4 litros, 3 carburadores, 3 carburadores con 4 litros. Este es el motor que usaba yo cuando corría. Y tiene 7 caballos más todavía. Perfecto. Usted tuvo oportunidad de correr en Europa también. ¿Se puede decir que este fue el mejor auto que condujo o el que mejor recuerdo detrás? Yo corrí 17 autos de carrera distinto. Con él te corrí medio año, nada más gané 6 carreras. Salí campeón, pero al año siguiente ya era viejo. Por los reglamentos. Pero he manejado autos de mejor. 2.000 kilómetros de Buenos Aires, Ferrari 512, la que más me impresionó. Llegábamos a Salotto, Sintzana, 321 kilómetros. Y como llegaba, doblamos. En aquella época, ¿cómo se hacía para domar, digamos, un fierro como este? Como el trueno. Más que ahora. Se acostumbraba, viste. Lo que pasa es que nosotros llevamos a carreras más largas. Carreras de 300 kilómetros. Acá cuando yo gané en el autónomo, dos series de 50 vueltas. 100 vueltas. Y cuáles son los sentimientos que tiene, digamos, al ver la réplica del trueno. No, es un sentimiento, viste. Estoy muy acostumbrado a esto. No tengo ningún problema. Ayer, cuando lo probé en la plata, antes de ayer, andaba muy bien el auto. Lo que pasa es que estaba muy corto en multiplicación y la plata no pude acceder a los eventos. Acá vamos a andar en el circuito 7, porque tiene muy corta la multiplicación. Está diciendo mejor. Me voy a dar 4, 5 nada más, para que la gente que no lo conoció, tiene 41 años en el autónomo. La gente que no lo conoció, que sepa con él. Uno lo escucha hablar, digamos, aquí al lado de la réplica del trueno y siente como que en el mato la llama nunca se apagó, ¿no? Siempre estuvo encendida, la pasión por el automóvilismo. Además, yo te digo que estoy en actividad, pero voy a casi todas las carreras con Fontanita y tengo mucho, estoy al día con el automóvilismo local. Perfecto. Muchísimas gracias.